La Alcaldía Distrital de Tumaco a través de la Oficina de Desarrollo Comunitario adscrita a la Secretaría de Gobierno participó en la capacitación que brindó la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario de la Gobernación de Nariño a Coordinadores de Desarrollo Comunitario de Municipios de la Costa Pacífica Nariñense y el Piedemonte Costero en el tema de elecciones de juntas de acción comunal. El objetivo de la capacitación es tener todo el conocimiento y la capacidad de brindar unas excelentes elecciones de juntas de acción comunales para que todo salga de la mejor manera y las personas queden satisfechas con el proceso. Agradecer principalmente a la doctora Emilsen por el apoyo que nos ha venido brindando como alcaldesa y a la Secretaría de Gobierno, Paula Gómez, por todo ese apoyo logístico y participativo que han venido con nosotros para brindar todo el apoyo y el fortalecimiento a las juntas de acción comunales del distrito, tanto zona urbana como zona rural. Primero agradecerles el espacio a la alcaldía municipal por abrirnos las puertas y poder nosotros capacitar a los municipios de la costa pacífica nariñense en el torno a las nuevas elecciones de las juntas de acción comunal de acuerdo a la resolución 1513 del 22 de septiembre del 2021, por medio del cual se van a realizar las nuevas elecciones de directivos y dignatarios de las juntas de acción comunal en el territorio colombiano. Por eso se la dividió en tres la capacitación, un tema preelectoral, electoral y poselectoral, de acuerdo a las normas reglamentadas por el Ministerio del Interior, por medio del cual se tiene que elegir hasta antes del 4 de octubre el Tribunal de Garantías, el cual va a ser el garante de las elecciones en cada uno de los territorios. Principalmente esta actividad me parece que es de mucha importancia para el fortalecimiento de quienes en este año estamos a cargo de llevar a cabo este proceso de juntas de acción comunal. Es indispensable que nosotros, como entes que representamos a la comunidad, estemos fortalecidos y sepamos cómo sacar adelante estos procesos para que lo podamos hacer de la mejor manera. En el lugar de Tumaco, pues también agradecer a la Oficina de Desarrollo Comunitario, la alcaldesa Emilsen, que pues en este caso también creo yo que fue fundamental, porque si no tuviéramos una situación de reunirnos o dónde llegar, no hubiéramos tenido como la posibilidad de desarrollar una logística y poder llevar a cabo esta reunión. Es importante conocer las disposiciones que se dictan en la resolución 1315 de 2021 para que se desarrolle con normalidad la elección de dignatarios y directivos de los organismos de acción comunal. María Emilsen Angulo Guevara, alcaldesa distrital.